EZYDOS Organizador de pastillas semanal, 7 días, caja de vitaminas y medicamentos, compartimentos desmontables medianos, colores arcoiris. Organizador de pastillas de 7 días. Los compartimentos semanales te ayudan a planificar y distribuir fácilmente tus dosis diarias. Fácil de usar. Mantén los medicamentos visibles y ayuda a prevenir dosis perdidas. Capacidad de la pastilla. Tiene capacidad para hasta 30 pastillas por compartimento. Tamaño aspirina. Construido para durar. Diseño de calidad. Construido para soportar el uso repetido. Vida saludable. Los productos ESI-12 hacen que vivir más saludable sea simplemente más fácil. ESI-12. Agenda semanal apilable para píldoras. Organizador apilable de medicamentos. Este organizador apilable se puede almacenar como una unidad apilable o desmontar para mayor comodidad sobre la marcha. Los compartimentos únicos de este planificador de pastillas se giran en la parte superior e inferior entre sí. Las principales características de la agenda semanal apilable incluyen Compartimentos apilables. La agenda se puede almacenar como una sola unidad apilable o los compartimentos se pueden separar para mayor comodidad sobre la marcha. Almacenamiento espacioso. La agenda puede contener 30 etiquetas adhesivas de aspirina. La agenda incluye etiquetas adhesivas con días de semana, además de espacios en blanco. Acerca de ESI-12. ESI-12 es el líder en productos de gestión de medicamentos fáciles de usar. Muchos de nuestros planificadores de píldoras con botón están respaldados por la Arthritis Foundation por nuestro diseño fácil de usar. Los productos ESI-12 hacen que vivir más saludable sea simplemente más fácil con productos como cortadores de píldoras, trituradoras de píldoras y una línea completa de planificadores fáciles de llenar. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Excelente producto. He comprado varios. Son excelentes para prellenar mis píldoras diarias. Las cápsulas adicionales me ayudan a llevar conmigo un paquete de dos secciones por la mañana y por la noche. Encajan bien y son robustos. ��� linedas. Chau. 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 Gracias por ver el video.